Hola, en este segundo vídeo te vengo a hablar de las prácticas colaborativas. Como bien sabes, el enfoque centrado en la familia es una nueva forma de mirar a las personas que tenemos delante como protagonistas de sus proyectos de vida. Esto requiere que también los profesionales tengamos que desarrollar nuevas habilidades para poder acompañar a las personas y sus familias en sus procesos de empoderamiento y llegar a esas metas y objetivos que ellos se proponen. Autores como Danz ya nos hablan de algunas formas de hacer algunas prácticas que los profesionales podemos llevar a cabo para que podamos conseguir ese empoderamiento que tanto las familias y las personas necesitan para alcanzar sus objetivos. Nos habla de tres conceptos concretamente. El primero se habla de las prácticas relacionales. El segundo, las prácticas colaborativas. Y el tercero, la calidad técnica. Empecemos por el primero, por las prácticas relacionales. Se tratan de esas destrezas y habilidades que tenemos los profesionales que vamos aprendiendo a desarrollar a lo largo de nuestra carrera profesional y que de manera automática e innata van apareciendo. Se tratan de aquellas habilidades que tienen que ver con crear vínculo y confianza con las familias. Es cuando ponemos en práctica lo que es la escucha activa, la comunicación efectiva, el respeto e incluso podemos llegar a establecer relaciones afectivas y cariñosas con ellas. Es normal que las familias se sientan agradecidas por el acompañamiento que reciben por parte de nosotros y que los cuestionarios de satisfacción del centro aparezcan muy altos. Pero a veces esto nos confunde, no sabemos si con estas habilidades ya estamos haciendo una buena práctica del enfoque central en la familia. Pues deciros que este es el primer paso realmente, crear un buen vínculo, un buen feeling con la familia. Pero el segundo es el que realmente habla de lo que es el enfoque central en la familia. La segunda son las prácticas colaborativas o también llamadas prácticas participativas. Son la esencia del enfoque central en la familia. Se tratan de aquellas habilidades que tenemos que desarrollar los profesionales para poder acompañar a las familias y a las personas en sus procesos de empoderamiento y por tanto puedan tomar decisiones por ellas mismas. Esto implica que los profesionales pongamos en juego unas habilidades que acompañen a las personas a generar el pensamiento, es decir, a generar reflexión sobre esos tres saberes que hablamos en el vídeo anterior. Recordemos muy brevemente y muy rápidamente los tres saberes de la familia. El primero es que las familias saben lo que necesitan. El segundo es que las familias saben cómo quieren ser ayudadas. Y el tercero es que las familias saben qué quieren aportar, dónde quieren comprometerse. Por tanto, las prácticas colaborativas o participativas nos ayudan a sacar estos tres saberes. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta dentro de nuestras habilidades y destrezas para llevar a cabo bien estas prácticas participativas? Bueno, pues la primera tiene que ver el valor de la información. La información tiene que estar en manos de los protagonistas, es decir, de las personas y de las familias. Ellas tienen que gestionar la información para poder tomar decisiones. Entonces, hacemos una pequeña reflexión. Anteriormente, en modelos de intervención familiar, lo que hacíamos eran largas entrevistas en nuestro folio, pues sus respuestas y no eran compartidas esa información. Incluso la descodificábamos y realizábamos hipótesis. Ahora, lo que nos dice el enfoque central en la familia y que nos ha apoyado por las prácticas colaborativas es que esa información esté visible, esté explícito para la familia. Es decir, que le ayudemos a descodificarlo encima de la mesa, donde ellos puedan ver qué información tiene, qué es lo que ellos han dicho, para que ellos luego lo puedan gestionar y, por tanto, tomar decisiones informadas. Por tanto, la información va a ser un punto importante. Os voy a poner un ejemplo para que lo podáis visibilizar o visualizar. El primero sería, por ejemplo, recoger lo que son la red de apoyo de una familia. Anteriormente, en un modelo de intervención más antiguo, lo que haríamos es, por ejemplo, hacer un genograma. Un genograma en donde la familia, a través de su discurso, nosotros haríamos un código que ellos no entenderían en nuestro folio para saber qué personas hay en su sistema. Es decir, si está el padre, la madre, si están separados, si tienen tres hijos, si sus relaciones son buenas, si sus relaciones son malas. Bueno, la alternativa en el enfoque central en familia sería, por ejemplo, hacer un ecomapa. El ecomapa lo que haría es un documento en donde estaría encima de la mesa, incluso podría ser rellenado por la propia familia, donde le explicaríamos en qué significa, para qué consiste, qué objetivos tiene y le rellenaríamos delante de él esas interrelaciones con la familia. Le diríamos si realmente para ellos ese dibujo significa lo que significa y además si le faltaría algo más. Por tanto, esa información estaría en el protagonista, esa información estaría compartida con el protagonista y, por tanto, en algún momento la podría utilizar para gestionarla para futuras decisiones. Así queda claro lo que sería la parte de la información. La segunda tiene que ver con generar pensamiento, con reflexionar. Es importante saber que el proceso de empoderamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, venimos de una sociedad en la que nos han dicho qué tenemos que hacer. Venimos de una sociedad de expertos en la que cuando acudíamos al médico no nos escuchaban un ratito y hacían una hipótesis y nos tomábamos una pastilla que no sabíamos muy bien porque no la teníamos que tomar. Aquí damos un poquito una vuelta. Lo que hacemos es ayudar a la familia a pensar cuál podría ser su mejor opción, cuál podría ser su mejor opción más útil y factible. Un ejemplo que nos podría ayudar es que, para ayudar a la reflexión a las familias, es realizar cuatro preguntas antes de dar un consejo o dar una orientación o pauta. Es decir, muchas veces lo que necesitan las familias es un espacio, un espacio de escucha y de poderle acompañar a encontrar su mejor solución. Una metáfora que a mí me gusta utilizar es que todas las personas tenemos una cartografía, es decir, un mapa de la realidad, de nuestra realidad. El trabajo que tenemos que hacer los profesionales es ampliar la cartografía o el mapa de esas familias para poder ayudarles a tomar mejores decisiones informadas. Esto tiene que ver con ampliar o con ayudarles a generar el pensamiento. Otra evidencia de las prácticas colaborativas sería adaptarse al ritmo de las familias. Sabemos que el proceso de empoderamiento no es algo estático, es algo dinámico que va de no empoderado a estar empoderado. Por tanto, cada familia tendrá una fotografía diferente en ese degradado. Lo que tenemos que hacer los profesionales es adaptarnos nuestra habilidad según el proceso de empoderamiento e ir acompañándoles a que ellos vayan tomando mayor participación activa en ese proceso. Bueno, lo siguiente que sería, la siguiente práctica que también nos decía Danz, tiene que ver con la calidad técnica. La calidad técnica son esas habilidades, conocimientos que tenemos ya los profesionales de nuestras disciplinas. Tiene que ver con nuestra formación, con nuestra especialización, con esa información que las familias sí que no tienen y que tenemos que poner encima de la mesa y compartirlos con ellos para que puedan tomar mejores decisiones. También tiene que ver con estas habilidades que estamos hablando, con estas habilidades, por ejemplo, como un tema de coaching. Poder formarnos en este tipo de habilidades nos ayudará a que podamos ofrecer un mejor acompañamiento a las familias. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos hablado de las prácticas colaborativas y de la importancia que tiene dentro del enfoque central en la familia. En el siguiente vídeo hablaremos de las fortalezas. Es la manera en la que tenemos que mirar a las personas y a las familias para poder seguir avanzando y poder seguir empoderándolas. Bueno, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!